Cuatro y media de la mañana nos enteramos que por los vecinos hay un grupo de WhatsApp que se estaba incendiando acá la casa de la vecina. Esta es una casa de verano y bueno, lamentablemente los bomberos tardaron una hora en llegar y no quedó nada, lamentablemente nadie. ¿Era una casa que había sufrido el vandalismo en la semana? Sí, el jueves pasado ya la habían robado, la habían desvalijado todo, hasta ventanas le habían llevado. ¿Es una persona que vive en Capital, la dueña de la casa? Sí, sí, la persona vive en Capital y bueno, nada, se entera en estas circunstancias que ahora no tiene nada ya, incendiada totalmente no quedó nada. Vanessa, ¿son reiterados los hechos de inseguridad en el barrio? Sí, sí, lo que se está viviendo en este último tiempo es terrible. La verdad que no podés salir a la calle, te roban a mano armada, te quieren subir hasta chicas que han querido subir a las camionetas. Está totalmente liberado el barrio, no sabemos ya qué es lo que está pasando. Los pastos están verdaderamente muy altos y sí, se te esconden y bueno, así estamos. ¿No está en presencia policial, presencia de la municipalidad? Recién mencionaba lo de los pastizales altos. No, el municipio está totalmente ausente, ya sabemos lo que estamos atravesando como sociedad, esto es terrible, hace cuatro años que acá no entró una máquina, desde que se llevaron los tractores no se cortó más el pasto. A veces la sociedad de fomento hace alguna colecta y pueden cortar en la plaza y gracias. Y bueno, acá los vecinos se juntan, cortan un poco lo que pueden, pero los terrenos baldíos abundan y lamentablemente los pastos están terribles. ¿Viven con miedo? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que era un barrio muy tranquilo, pero lamentablemente hace ya por lo menos 10 años que vino en decadencia. Y aparte que han venido mucha gente de malvivir al barrio, está totalmente tomado por todos lados, terrenos, es una cosa que ya no se puede vivir más así. Seguridad, 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 seguridad. Arreglo de calles, arreglo de calles.